¡No se peguen, no se peguen! ¡Faz, tres, dos! ¡Para el pueblo, fe! ¡Alegría, para el pueblo, fe! ¡Alegría, para el pueblo! ¡Ahí está el gran tatín! ¡Cabezudo y finito! ¡Ave María, esos muchachos! ¡Los más pegados! ¡Ahí está! ¡Oye, seguimos, señores y señores! ¡Vamos con el carro! ¡Carrito de compras selectos! ¡Resuelve tu calor! ¡Resuelve tu diversión! ¡Resuelve tu verano con Pepsi y 7-Up! Que tienen 50 mil dólares en premios cash Solo tienes que subir tu recibo de compra Con un producto de cualquier empaque de 7-Up Y un producto de cualquier empaque de Pepsi A resuelve tu verano.com Y listo ya Podría ganar uno de dos premios de 5 mil Uno de diez premios de mil Y uno de doscientos premios de ciento cincuenta No lo pienses más, participa hoy mismo Para más información, busca las reglas en Facebook 7-Up PR Y Facebook Pepsi PR Concurso válido hasta el 10 de julio de 2020 Bueno, tengo por vía Zoom a Luis Luis, buenas noches Buenas noches, DJ ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien? Todo bien ¿Tú eres de qué pueblo Luis? Aguadilla De Aguadilla Ustedes saben Y lo estuvimos hablando Que nosotros Luego que Volvamos a Lo que era la normalidad Que traigamos público Traigamos personas aquí para jugar No nos vamos a quitar de jugar Por vía Zoom Tener juegos también Por vía Zoom Por vía Skype Porque ahora mismo Luis Que está en Aguadilla Tiene la oportunidad de ganarse El carrito de compra Y no tiene que llegar acá Que es bien difícil Llegar hasta acá Así que Luis Gracias por estar con nosotros Luis ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Tengo a Tatín Tengo a Cabezudo Tengo a Finito Tengo a Las Modelos Tengo a Adolfo Tengo a Los Camarógrafos Tiene un Guay ¿A quién tú quieres? Ah, ahí va Ah, aquí, aquí A Finito ¿El qué? A Finito A Finito Ok, dale, Finito Ahí está Finito, Finito Finito, Finito Finito Lo mismo Tienes una mímica Que te tira el carrito ¿Qué tal? La última vez que vino Finito Lo puso donde era Sí O sea que hoy Mi amigo se tiene que llevar Ese carro obligado Finito Sin presión Pero mi amigo se tiene que llevar Ese carro de compra Si mi mente no me falla Finito solamente ha perdido Una vez en el carrito Ok Eso no le gustó Está imparable Que esta no sea la segunda Vamos a ver Luis A la cuenta de tres El carrito de compra selectos A la una A las dos Y a las tres Dale, Finito Ahí está Finito Ahí está Finito Ahí Va bien Va bien Va bien Solo 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 Sí 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 ¡Wow! Se lo llevó Seguro Se lo llevó Felicidades Se lo llevó ¿Estás seguro? Se lo llevó Pero tú estás seguro Se lo llevó Felicidades Se lo llevó Ok Luis Felicidades Se lo llevó Felicidades Mira Luis allá celebrando en la guadilla Póchame a Luis ahí Luis felicidades Qué bueno Qué bueno Luis Bueno señores y señores Estamos listos Para comenzar a jugar Por Diez mil Dólares En el sábelo todo Hilda Buenas noches Buenas noches Hilda Y Esteban Buenas noches Esta es su última Su última noche Para uno de ustedes Y el otro Se queda Para seguir Los cuartos de final Y finalista Y toda la cosa Así que uno de ustedes Hoy se va Comenzamos Esteban Ya sabes Cómo son las instrucciones La manita Al ladito Y en el momento Que ustedes Entiendan Que se sabe La pregunta Me pueden Me pueden contestar Sin yo tener que terminar ¿Está bien? Ok Hilda Esteban Vamos arriba Vamos allá Primera pregunta ¿Cómo se llama La agencia Espacial norteamericana Que llevó al hombre A la luna? Eso es Correcto Punto para mi amigo Esteban Está rápido Próxima ¿Quién es el villano En la película Hilda Night ¿Quién es Hilda? ¿No te la sabe Hilda? No Ok Nos vamos con Esteban Era Freddy Krueger Esteban Tú solito Papá Pregunta para Esteban Solo ¿Quién es el empresario Estadounidense Conocido por Ser el creador De Facebook? A Mark Zuckerberg B Tom Anderson Mark Zuckerberg Eso es Correcto Punto para mi amigo Próxima pregunta ¿Qué planeta ¿Qué planeta es conocido ¿Qué planeta es conocido como Lucero del Alba? ¿Qué planeta es conocido como Marte No? No Venus Significa que Esteban va solito ahora Esteban Isla Tranquilita más Estaba un poquito Los nervios están Tranquila Esteban Solito Según la tradición ¿Cuántos años De casado Cumple una pareja Que festeja Las bodas De diamante A 60 B 35 30 No 60 años Van los dos ¿Verdad? Sí Ok Los dos ¿En qué año Ocurrió el huracán María? Hilda 2017 Correcto Punto para Hilda Correcto Próxima pregunta ¿En qué parte del cuerpo Se encuentra el músculo Llamado Esteban En el hombro Correcto Llamado del toy Del hombro Muy bien El hombro Próxima pregunta Para los dos De las tortugas Que visitan regularmente Las costas Hilda 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 Correcto ¿Cuál es la más pequeña Al Hilda Correcto Próxima pregunta ¿En qué país Queda Bahía De Cochinos Esteban Colombia No Cuba Hilda Para ti la pregunta ¿Cuál es la capital De Nicaragua? A Managua Managua Y eso es Correcto Managua Van los dos Ahora Ok Próxima pregunta ¿A qué signo Del zodíaco Pertenece Una persona Esteban Pisi No Libra El 9 de octubre Libra Próxima pregunta Le toca Le toca a Hilda Bueno Me dicen que hasta aquí llegó el barco Esteban tiene 8 Hilda Tiene 10 Eso significa que Hilda Pasa a los cuartos de final Muchas felicidades Hilda Y Esteban Excelente trabajo mano Muchas felicidades Gracias Hilda Ahora estudiar Ahora estudiar Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Venimos ya Ya Estás enamorada Si estás no puede reír